La cápsula principal de seguridad empieza el día 13, sábado 13, a las 7 de la mañana y culmina el día 18, a las 20 horas sería la cápsula principal de todo el operativo. No obstante eso, sabiendo que la gente ya empieza a irse hacia la localidad de San Miguel del Palmar se ha dispuesto que la policía de la provincia en conjunto con Defensa Civil y su frazo operativo ya estén en apreto y patrullando diferentes rutas en el cual tengamos toda la precaución del caso para que no exista un accidente en ruta, por supuesto viales. ¿Va a haber cortes, va a haber puestos fijos para informar a la gente porque es una ruta nacional que tiene tránsito pesado? Bueno, realmente posiblemente haya retenciones en lo que es la ruta de la 118 que es la desalada y algunas deviaciones, son invitaciones que se le hace al tránsito pesado sobre todo y con respecto a los puestos fijos y puestos móviles van a haber las dos cosas los puestos fijos que ya están, que es el Boquerón y lo que es el Parador del Peregrino que ya está la policía, la Gendarmería esto va a ser puestos móviles con respecto a lo que es la gente de salud que se va a desenvolver en el sistema de posta, ¿no? en el cual van a trabajar todos los hospitales de todas las localidades cercanas el primer mensaje que tenemos que dar es, y en eso vamos a hacer hincapié el no consumo de alcohol es decir, tal vez no podamos, como decíamos nosotros, prohibir que ingieran el alcohol pero sí recomendarlo lo que sí va a estar prohibido y estaríamos haciendo actas de contravención es a la gente que se dirige en combi o auto vendiendo a la vera del camino para que la gente pueda consumir eso eso sí va a estar en actas de contravención y si tenemos que secuestrar los vehículos lo vamos a hacer